El Diablo en Ohio es una miniserie que se estrenará este 2 de septiembre en Netflix. Decidida a proteger a una paciente que se escapó de una secta misteriosa, una psiquiatra acoge a la chica pero pone en riesgo su vida y a su familia. Esta nueva serie cuenta una aterrador historia sobre sectas satánicas. Al mejor estilo de las películas de terror, esta serie promete hacer estremecer al público con una historia en donde el conflicto principal cuenta la vida de una integrante de una secta satánica y cómo comienza a convivir con su siguiente víctima.